Vamos a volver a poner en perspectiva la economía, Víctor. Sí, con Mariano Cáceres en esta oportunidad, que él fue el primer economista que vino a nuestro programa y queríamos cerrar con él porque, bueno, como le dijimos al principio, este es el último programa del ciclo. Por lo tanto, queríamos hablar con él, que él nos dio un panorama que en ese momento se venía a venir y, bueno, ahora queremos ver un poco cómo la está viendo en este momento. Así que, buenas noches, Mariano. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Y es un panorama en donde, en parte, estábamos esperando las medidas la última vez que hablamos y creo que, por lo menos ahora, conocemos cuál es el plan de estabilización y conocemos algunas medidas más de orden estructural que te diría con el decreto y con la ley más de orden ideológico que van en línea con lo que la libertad avanza había hablado durante toda la campaña. Pero yendo más al programa económico y saliendo de lo que es estructural, la realidad es que acá hay dos patas. Por un lado, el universo de lo que tiene que ver con la motosierra, que es lo que va al ajuste fiscal. Esto lo vamos a estar viendo con más profundidad el año que viene, creo yo. Todo lo que tiene que ver con el recorte de las partidas, lo que tiene que ver en qué se va a gastar menos. Y por lo menos en esta pata fiscal hay dos aspectos. Hay un recorte que es nominal, es decir, menos gasto incluido para el rubro, y otro real. ¿Qué es real? Y bueno, si la inflación es alta y vos, digamos, pones el mismo rubro de gasto o menos, la licuación es doble, es decir, el gasto termina siendo menor. Eso es lo que es fiscal, lo cual se tiene que terminar de tratar en el Congreso. Entiendo que hay todavía cosas para discutir, pero lo que es importante, lo que es clave, es el plano fiscal y monetario, que es el que se hizo y se llevó adelante a efectos de llegar o ganar tiempo para tratar de conseguir dólares y, bueno, y eventualmente llevar a cabo o la unificación del tipo de cambio o alguna medida más con el tipo de cambio. Es decir, ya sea dolarización, convertibilidad, la verdad es que seguimos a la expectativa respecto de esto porque en lo que tiene que ver con lo cambiario y lo monetario fue un proyecto para ganar tiempo nada más. Es decir, el dólar más alto, tipo de cambio real muy competitivo, por otro lado, baja de tasas para licuar los ahorros que están incluidos en las LELIC, que son los plazos fijos, algo que habíamos hablado en algún momento, lo cual es un programa bastante arriesgado en principio, que si sale puede dar resultados de corto plazo, pero que si sale mal, eventualmente requiera otra devaluación oficial importante en febrero o en marzo, todo dependiendo de cómo den los datos de inflación ahora en diciembre, enero y febrero. Pero una devaluación más vendría a resquebrajar más la economía doméstica, ¿no? Sí, la devaluación tiene un alto impacto en el poder de compra de la gente. La realidad es que esta devaluación oficial ha tenido un impacto en precios bastante importante que lo vamos a ver ahora en diciembre y en enero. Al respecto de eso, lo que tenemos que pensar, no quiero ponerme tan técnico, pero lo que se hizo es básicamente hacer que el tipo de cambio oficial sea muy competitivo. Es un salto de competitividad para nuestro tipo de cambio, casi al nivel de la convertibilidad. Es decir, es muy importante el salto que se dio. Pero el tema fundamental es que si la inflación es muy alta, esa competitividad se va perdiendo mes a mes. Perdón que te corte ahí un poco, porque cuando hablamos de la convertibilidad, yo me acuerdo de la época de Cavallo, se hizo una medida muy fuerte, pero muchos factores o muchos aspectos se ataron a esa convertibilidad, cosa que ahora no está ocurriendo. En principio lo que se hizo, si recordamos cómo es el camino a la convertibilidad, en realidad tuviste por lo menos tres ministros de economía antes que hicieron un proceso de licuación de los pesos, en realidad en ese momento de los australes, impresionante. Entonces dejaron el camino allanado, la economía con, la verdad, con cero demanda de australes y fue un camino más llano. Además tuviste el Bónex de por medio que te sacó peso a lo que tenías en el Banco Central. Es decir, no había obstáculos en ese momento todavía, falta para llegar a un camino parecido a ese, pero ojo, es muy consistente con este programa de corto plazo, con algún programa parecido al de la convertibilidad o el de una dolarización para tratar de limpiar y tener que dolarizar o hacer una convertibilidad con la menor cantidad de dólares posible. Es decir, si yo tengo un tipo de cambio muy alto, tengo un peso que vale muy poco y hay pocos pesos circulando porque se quede la plaza, la realidad es que se vuelve más fácil llevar adelante esos planes, independientemente de que uno juzgue que sea mejor o peor o que sea mejor la flotación libre del tipo de cambio que esos regímenes cambiarios. La realidad es que puede ir en línea todavía con estas medidas, todavía no estás salido totalmente de lo que es un programa de eventualmente dolarización y un programa de convertibilidad. Es decir, ojo, no está descartado del todo. Es una de las preguntas que de hecho en las últimas dos semanas ha vuelto a resonar entre los distintos analistas porque la verdad no sabemos cuál es el que sigue. Es decir, ¿qué es lo que sigue? Che, lo que tenemos claro es que eventualmente si la inflación es muy alta y tenemos una inflación promedio entre 30 y 25% de acá a marzo, van a necesitar devaluar sí o sí si no han conseguido dólares. A prima fase, así como para poder concretar esto, ¿era necesario hacerlo así de este modo como lo está planteando el gobierno? ¿Es lo aconsejable o no? Bueno, eso ya va más desde una decisión a veces ideológica. Dentro del set de herramientas de economía uno tiene un set de herramientas y bueno, elige cuáles aplicar en cada momento. La realidad es que en principio Argentina iba a necesitar un programa de ajuste fiscal sí o sí, eso era necesario. La realidad es que la diferencia que puede haber entre las distintas opciones que teníamos al momento de elegir en las elecciones iba a ser cómo se iba a hacer, en qué rubro se iba a tocar, si iba a ir más por el lado de los impuestos, si iba a ir más por el lado del recorte del gasto, a quién le recortó el gasto, pero la realidad es que necesitaba recortar por lo menos 4 o 5 puntos del déficit fiscal. Básicamente tenés que tratar de recomponerlo para llegar a equilibrio fiscal. Ahora, la faz cambiaria y monetaria, la verdad que es un programa bastante agresivo y muy arriesgado que no sé si era necesario a esos niveles, es decir, hoy pasar el dólar a 800 pesos y un nivel de competitividad, cuando hablo de competitividad, quiere decir que los productos de Argentina son baratos para el mundo, entonces incentiva a los exportadores, entonces los exportadores exportan y el mundo no quiere comprar y entran dólares. Pero del otro lado, los importadores no pueden comprar o tienen que subir mucho los precios y nuestros productos que exportamos, que son sobre todo alimentos, tienen un impacto bastante importante por el alza del tipo de cambio. Es decir, acá hay un trade-off o algo que gano y algo que pierdo y básicamente entiendo que lo primero que han buscado es decir, che, voy a solucionar el problema de reservas del Banco Central, el resto de la parte social lo iremos conteniendo como vaya sucediendo. Pero Mariano, en esto hay una contradicción, si se quiere, entendiendo que por un lado, bueno, se busca exportar para conseguir más dólares, pero a su vez se complican las exportaciones con medidas como las retenciones. Y eso es uno de los temas bastante importantes, el tema retenciones, porque también necesitan recaudar, necesitan recaudar porque necesitan llegar a no tener déficit fiscal. Entonces acá va a haber un doble juego, porque tanto esta devaluación, tanto la política monetaria bajando las tasas y desarmando la LELIC a la fuerza y dejando que los pesos traten de circular, sumado al recorte del gasto, vas a tener un impacto muy importante en lo que es la actividad económica. Y si te cae la actividad económica, te cae la recaudación. Y si te cae la recaudación, tenés que ajustar más. Todavía es decir, es una sábana corta a veces. Entonces, che, o me destapo la cara o me destapo los pies en algún momento. Por lo cual, creo que las medidas al respecto de las retenciones van en ese sentido. Y sí, sí desmotivan, pero el tipo de cambio hoy ha sido tan alto el de 800 que, a ver, para darles un ejemplo, hoy un tipo de cambio promedio para la competitividad histórica de Argentina está en torno a los 600, 650 pesos. Es decir, esa parte de esa sobre devaluación es para recaudación. Es decir, uno cuando lo piensa dice, che, esta parte de arriba no la recibe el productor o el exportador. El que la termina recibiendo es el Estado. Es decir, es parte de recaudación. Ahora habrá que ver, digamos. Yo sin conocer nada de economía, intuyo que lo que se trata de hacer es con este paquete de medidas, es de que se trate todo junto y no ir uno por uno porque se pierde tiempo, me parece. Entre esto de argumentar acá, argumentar allá, sino tratar de adecuar todo al mismo tiempo. No sé si es eso más o menos lo que se pretende. Yo la veo más por el lado de, como hay medidas que pueden ser muy antipáticas desde lo social y hay medidas que la realidad cambia en el modo de, debido a hacer las cosas de muchos argentinos a los que veníamos acostumbrados, lo que busca es tratar de hacerlo lo más rápido posible cuando tiene más apoyo popular. Es decir, acaba de salir ganador de un balotage con una buena diferencia, por lo cual creo que lo que está apuntando hoy es a eso. Es decir, lo más agresivo al principio que es cuando más aceptación tengo. Entonces, la realidad es que habrá que ver cuál es el proyecto de largo plazo. Todavía hay mucho... El proyecto de largo plazo en realidad lo hemos visto con la ley de ayer y el DNU. Hay varias cosas de cambio en la forma de que pensamos, más a una economía de libre mercado y menor presencia del Estado. Que eso es el largo plazo. Habrá que ver, hay muchas cosas que tiene que tratar el Congreso, que es algo que hoy los mercados tienen en su monitor. Es decir, el monitor de distintas variables que estamos mirando los analistas, es decir, che, ¿cómo está el tipo de cambio real multilateral? Y mira, todavía sigue competitivo, hay que monitorear la inflación a ver si se come la competitividad. O sea, número dos, ¿cómo están los dólares financieros? El MEP, el CCL, el BLU. Che, por ahora están más o menos en mil pesos, la brecha es muy baja, parece que hay aceptación, pero ojo, que el 11 de enero sale la inflación y ahí eventualmente podamos tener una ampliación de la brecha. Che, ¿cómo están las tasas en pesos? Bajísimas. No hay dónde poner los pesos. Ese es otro de los temas que se ha generado. No hay dónde poner los pesos. Es decir, si uno va hoy y quiere buscar una tasa en pesos, por ejemplo, tradicional en el banco, te van a ofrecer una tasa del 9% contra una inflación de 30. ¿Cuál es el riesgo ahí? ¿Qué hace Doña Rosa cuando pierde o compra mercadería o se va al dólar? Entonces, ojo con eso de que todavía esté planchado el dólar, porque puede ser en un momento que se den cuenta, el agente económico se den cuenta y diga, che, no me da, la tasa no me remunera, voy y me refugio en el dólar. Y el otro, las otras cosas importantes que se estaban evaluando es los nuevos bonos que estuvieron sacando. Lo que tuvo que ver con pesos, la realidad es que el mercado le respondió y acompañó al gobierno. El que no acompañó, que hoy salió el resultado de la licitación, de 750 millones de dólares que licitaban para el bono para los importadores, se suscribieron 68 nada más, lo que se considera muy bajo. La realidad es que era un bono raro, tenía algunas cuestiones a ir evaluando, pero la verdad es que este sí fue un golpe. De hecho, hoy había bajado mucho ayer el contado con liquidación y el MEP, y hoy volvieron a subir, es decir, volvieron a los niveles anteriores a esa baja. Por lo cual, vamos a vivir en volatilidad constante. El mercado financiero parece que le ha dado un visto bueno al principio, pero me parece que está haciendo algo como, che, quiero ver qué hay y después pago. En algunas cosas me parece que va a tener que ir cediendo, ¿no? De algunas propuestas que hizo, de ser tan duro, tan drástico, en algún momento algo va a tener que ceder, me parece. Y son los aspectos que yo no sé si son para negociar algunos. Bueno, es decir, entrego una parte, pero quiero esta sí o sí, por lo cual es un punto que la verdad hay que estar expectante. Los cambios han sido fuertes o las propuestas de cambio son bastante fuertes. Lo que tiene que ver, yo considero desde mi óptica, más al plano económico puro, no lo estructural, porque ahí a veces hay cuestiones ideológicas que uno tiene de un lado y uno tiene del otro, pero lo estructural, que es el programa fiscal, me parece que eso está en el sentido correcto, habrá que ver en qué rubro ajustan realmente, pero lo monetario y lo cambiario es muy agresivo, quedan varios meses y es un programa que estuvo planteado para tres meses. Mariano, si esto no funciona, ¿puede desembocar en una hiperinflación? Sí, puede desembocar en una hiperinflación. Si hay que devaluar de nuevo y se vuelve en una rueda y entramos en una línea inercial mucho más alta, puede desembocar en una hiperinflación. El riesgo principal de esto, que yo les decía del desarme de las LELIC, que a veces el público en general, quien no sigue estos temas de economía, no termina de seguir, el riesgo es que toda esa masa de pesos, que eran tres bases monetarias y media, se vayan o a comprar cosas o se vayan al dólar. Y con tasas tan bajas, que no te pagan y no te defienden los ahorros, es un escenario posible, es decir, tiene probabilidades. Che, es la más alta, no lo sé, por ahora no ha pasado, si uno viene siguiendo cómo viene el stock de plazo fijo, la verdad que viene en una onda que no hay o no se ha visto una corrida contra los plazos fijos, pero es un tema importante, es un tema de evaluar y ese tema de evaluar también se vincula con estos bonos, los bopreales, que si no tienen éxito, puede haber una salida de muchos importadores que tienen sus pesos metidos en ese universo contra el dólar y bueno, y eso te puede desembocar en una hiperinflación y las medidas drásticas contra la hiperinflación son otras y el nivel de sufrimiento contra la hiperinflación es otro superior al que tenemos ahora, por eso digo que es un programa bastante agregado, te puede desembocar en una hiperinflación en el corto plazo si sale mal y se pierde la confianza que hoy parece que está pendiendo de un hilo y bueno, y uno lo que puede ver es che, por lo menos va para adelante, sabemos que hay varios frentes y dentro de esos frentes hay varios en los que han asumido mucho riesgo al momento de tomar decisiones. Creo que el primer dato importante a evaluar es la inflación en enero. ¿Cómo se pierde competitividad y cuál es la respuesta del agente económico viendo que está perdiendo con lo que le quedaba de ahorro contra la inflación? En ese sentido, un poco deduciendo lo que nos está contando, ¿hoy tenemos un gabinete económico de transición? ¡Qué buena pregunta! Entiendo en principio que para lo que se buscó Acaputo es para tratar de renegociar en algún punto lo que tenga que ver con la Relic, tratar de buscar algunos dólares y bueno, y hacer este ajuste que es feroz, es decir, alguien que vaya a pagar el costo político y pueda ser fusible. La realidad es que lleva muy poco de gobierno Javier Milley, si bien se siente en algún efecto de las medidas, lleva muy poco para terminar de juzgar el equipo económico, pero sí puede haber sido un equipo económico de transición para hacer la gran licuación, digamos, ese sería el capítulo de este, la gran licuación y el comienzo de la motosierra verlo en otro de los capítulos, digamos. Esta sería la gran licuación y tratar de evitar la hiper o generar la hiper. Yo no sé si es parte del programa para terminar de licuar todo. El tema, bueno, cuando uno decide uno de estos escenarios es cuánto va a sufrir la población y bueno, eso lo meterá uno en su ecuación y será una variable más. Es decir, es algo que uno tiene en cuenta cuando lleva adelante esta medida de decir, ojo, cuando un profesional toma una decisión como las que se han tomado en lo monetario y lo cambiario, sabe que puede activar una hiper y está asumiendo el riesgo y es una variable más dentro de la ecuación para tratar de solucionar el problema. Para el próximo 24 ya está programada la movilización entre la CGT en protesta de esto. ¿Es apresurado todo esto o no es necesario? Ya me metes en un mundo político al que no estoy capacitado por opinar, pero... Por los tiempos de los programas, ¿no? Creo que para los tiempos del programa el primer dato que van a tener para discutir eventualmente si corresponde o no, la verdad que no estoy al tanto de cómo se moviliza o cómo decide la central obrera argentina, va a ser el dato de inflación de enero, es decir, va a ser un punto que van a tener en ese momento. Mariano, volviendo al tema económico y al plano netamente económico, este panorama, si se quiere, hoy convulsionado, donde no hay mucha claridad, tampoco facilita o tampoco atrae a que los inversores empiecen a pensar en la Argentina como un lugar donde poner plata y es una de las cosas que mi ley está necesitando. La realidad es que está convulsionado desde lo financiero y lo económico, va a ser un año bastante duro el año que viene, lo que sí, Argentina queda muy barata con un dólar de 800 pesos. Yo no sé en las ecuaciones de los distintos inversores habrá que ver cómo este cambio o estas propuestas de cambio de libertad y un Estado no presente en las actividades, cómo termina de influir. Creo que, como decía al principio, como está siendo el mismo mercado financiero, el de la economía real, un inversor de afuera, va a decir, che, ok, quiero ver cómo resulta, cuáles son los cambios y a partir de ahí bueno, veo si pongo mis dólares en Argentina para llevar adelante cualquier tipo de actividad. Es decir, hoy en eso deben estar pensando lo que nos atañan a nosotros son las mineras, por ejemplo, deben estar pensando y hablando, veamos cómo son los cambios porque si tengo que poner varios miles de millones de dólares necesito algunos requisitos que entre ellos está la estabilidad macroeconómica. Sin duda. En ese sentido, haciendo una especie de balance de lo que estamos charlando, el año en la economía doméstica va a ser complicado y en la economía más macro, más financiera va a generar muchas expectativas a ver qué ocurre, ¿no? La economía doméstica va a estar muy complicada este año que viene. La caída de la actividad va a ser muy importante. Tanto, a ver, de los dos lados, el comerciante, empresario, industrial va a tener que medirse hoy porque va a haber caída en las ventas. por el lado del trabajador va a tener que debería, digamos, el consejo es ser austero, ojo, que pueden venir recortes de puestos de trabajo. Si caen las ventas es algo natural en una economía de que se disminuyan los puestos de trabajo. Va a haber un impacto importante en la actividad económica, eso sí, y desde el punto de vista financiero, más del mercado de capitales, ha habido una respuesta muy favorable hasta ahora, la realidad es que por lo menos, para darte un ejemplo, los bonos soberanos en dólares argentinos desde que se da la noticia de la brotalla hasta hoy han subido entre un 35 y un 40% en dólares. El mercado de acciones argentina en el merbal medido en dólares también ha subido en torno entre un 18 y un 20% en dólares desde que se conoció la noticia, es decir, ha pagado una parte, ha hecho, che, veamos qué es lo que sigue y a partir de eso cómo se evalúa. Hay muchos temas, a veces el mercado financiero tiene intereses distintos a la economía real con lo cual a veces no termina de ser un buen indicador de la salud de la economía más en una economía tan desordenada como la nuestra. Se van a venir seguramente ya después la negociación por los paritales con los temas salariales. Ahí con este panorama ¿pueden haber aumentos que se ve para la gente para el trabajador común? Habrá que ver en esto porque en teoría bajo una ideología liberal se busca que los acuerdos sean entre privados no debería meterse el Estado en eso y si te diría de qué es lo que piensan o qué es lo que les conviene bajo el programa económico que tienen es que los aumentos vengan por debajo de la inflación para que termine de generar el proceso licuatorio es decir ojo los aumentos no sé si van a terminar acompañando la inflación porque si te la acompañan te lo vuelven a un Estado anterior entonces ojo también por eso es remarcar hay que ser austero hay que cuidarse se viene un año muy complicado si el programa este de corto plazo sale mal el año entero va a ser muy complicado si sale bien eventualmente los últimos meses del año un poco más de estabilidad o un poco de la baja de la tasa de inflación lo vamos a tener pero la realidad es que el año que viene para las predicciones por lo menos 10 meses con inflación de dos dígitos digamos vayan pensándolo por ese estilo digamos nada muy alentador no es para alarmar pero que lo vaya teniendo en cuenta el ciudadano común y el trabajador no esperen aumentos grandes hay que ser austero hay que pensar en la autoridad absoluta exactamente exactamente para tratar de cuidarse de lo que se viene claro bueno seguramente vamos a seguir hablando de economía el ciclo se termina hoy pero a través de las páginas de Sonda Diario vamos a seguir charlando con Mariano porque siempre nos da su panorama técnico y su visión técnica de de qué es lo que de lo que está sucediendo ¿no? así que por eso agradecimiento y bueno el próximo en el próximo periodo también vamos a contar con la participación y lo vamos a seguir invitando bueno muchas gracias por la invitación y felicidades para ustedes y para la audiencia